Roberto Castañeda Cepeda, quien conducía un vehículo Chevrolet 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 modelo 2000, dormitó al volante y a la fuerte velocidad a la que se desplazaba sobre la calle Pedro Ampulla de la colonia El Chamizal, se estrelló de lleno contra un vehículo estacionado frente al número 1444, en donde ocasionó considerables daños. Fue cerca de las 4 de la madrugada de este sábado cuando se reportó el accidente al sistema de emergencias 911, informando a las personas que hicieron el llamado de auxilio que en el interior del vehículo había una persona inconsciente y no reaccionaba, por lo que se trasladaron paramédicos de bomberos al lugar, pero solo se trataba del profundo sueño en el que estaba Roberto. Tras el aparatoso choque, el propietario del vehículo que estaba estacionado y resultó dañado, salió a ver qué sucedía y se llevó una gran sorpresa. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento del accidente, pero el responsable y el afectado llegaron a un acuerdo en el lugar y no tuvo que ser consignado al Ministerio Público. Efraín Maldonado, RCG Noticias.